nunca antes había ocurrido. Hemos invitado en la política de Estado que tiene esta Corte de Justicia de relacionarse interinstitucionalmente, lo cual marca un ejemplo para todo el país, porque la relación interinstitucional es la que ayuda a que se vaya construyendo justicia y que la justicia sea más rápida, eficaz y llegue a toda la gente. Le hemos transmitido al señor Presidente de la Cámara de Diputados y a las autoridades nuestro más profundo agradecimiento por la dedicación y el tratamiento que se le ha dado a las leyes que haciendo uso de la iniciativa legislativa ha enviado durante el año pasado y años anteriores al Poder Legislativo y que son las herramientas que necesitamos para transformar la justicia. Como también se le ha agradecido por el tratamiento rápido, eficaz y muy serio que los señores legisladores han hecho de las ternas que oportunamente enviara el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes del Poder Judicial. Más allá de la independencia de los poderes, el doctor Olivares Yapur, ¿qué se ha planteado para este 2022? Bueno, va a haber una suerte de continuidad, así lo ha manifestado ya el próximo Presidente de la Corte, el doctor Juan Victoria, que va a asumir el primero de marzo. La Corte es un cuerpo colegiado que actúa en bloque, en forma articulada y armónica con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, que también han estado acompañándonos en la reunión de hoy, el doctor Eduardo Cuatropani y la Defensora General, la doctora Mónica Cefair, y en conjunto...